Hola a ti, soy Alejandro Tejeda, soy director de la Organización Ministerio de Cultura y es un honor estar en este momento, en este lanzamiento de Trombonanza, este evento tan importante para la ciudad y para el país, del cual nos complace y nos convoyece estar presentes y ser parte de este evento. Sobre todo en lo que tiene que ver, hagamos la parte formativa de lo que es Trombonanza, porque en la convivencia de jóvenes con grandes maestros, ese espíritu que hay de participación y democrático en cuanto a que grandes maestros se prestan a enseñar a jóvenes y a principiantes, nos parece que es una de las cosas más importantes de este evento. Yo siempre rescato que recorra a veces los ensayos y los conciertos y es maravilloso ver a veces 100 hormonistas tocando en el forma en que no se te ponga la piel de gallina. Parece que es uno de los eventos más importantes de la ciudad y que celebro que estemos presentes la municipalidad, la provincia, la universidad, ATE y otras empresas y muchos colaboradores. Pero yo creo que es uno de los espacios que hay que sostener y que hay que hacer en bien de los músicos antrofesinos y argentinos y latinoamericanos también. Bueno, muchísimas gracias. No.